La Cámara de Diputados se ratificó en su sanción inicial con respecto al proyecto de ley que eleva el impuesto selectivo al consumo y que además crea un arancel específico a la comercialización de cigarrillos. Con un total de 54 votos a favor y 18 en contra, quedó firme la versión de la Cámara de Diputados que estableció un incremento de entre 18% y 22%, contrario a lo que disponía la versión de la Cámara Alta de elevar el mencionado impuesto en el rango de entre 30% y 40%, con la ratificación de diputados, también quedó sin efecto el arancel de alrededor de 1.500 guaraníes por cada cajetilla de cigarrillo vendido. La diputada Cristina Villalba, en representación de la Comisión de Presupuestos, brindó detalles al respecto. Este proyecto de ley originado en la Cámara de Senadores pretende modificar la tasa de impuesto selectivo al consumo sobre el tabaco estableciendo un mínimo de 30% y un máximo de 40%. Así como crear un arancel específico complementario sobre cada cajetilla de cigarrillo. Sin embargo, en ocasión de su estudio en la Cámara de Diputados, lo había modificado eliminando lo referente al arancel específico dado que vulnera el artículo 180 de la Constitución Nacional, el cual expresamente prohíbe la doble imposición. Asimismo, redujo las tasas, considerando que toda modificación tributaria debería darse de forma gradual. Por su parte, el diputado Edgar Acosta manifestó que es una magnífica oportunidad para coincidir con la Cámara de Senadores, teniendo en cuenta la incidencia que tiene el tabaco sobre la salud. Y esta es una oportunidad magnífica para que entre todos los colegas, los diputados, que somos muchas veces sensibles a las necesidades de salud pública, tenemos, presidente, la magnífica oportunidad de hacerlo hoy, de convertirlo en realidad. Porque muchas veces nos quedamos en discursos, en buenas ideas, pensando en salud pública, en la niñez, muy preocupados por las enfermedades, muy preocupados muchas veces en nuestros discursos electorales de la falencia de salud en cuanto a compatriotas que mueren de cáncer, de enfermedades respiratorias. Entonces, hoy tenemos la magnífica oportunidad de coincidir con la decisión tomada, en este caso un proyecto que se inició en el Senado, para que el impuesto al tabaco se adecue a las necesidades del país. Tras las consideraciones, el Pleno decidió ratificarse en su sanción inicial y el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.